¿Qué supuso para mí el premio de la Fundación? Pues el premio de la Fundación fue un antes y un después en mi proyecto. El proyecto tuvo una difusión muy grande y desde entonces la actitud de todo el mundo hacia nosotros ha sido diferente. ¿En qué momento está nuestro proyecto? Pues en este momento nuestro proyecto forma parte de una de las iniciatives de Everest. Después de un tiempo con la Fundación el proyecto fue avanzando y se vio que podía haber sinerces con iniciatives y estábamos ahí. Así que el proyecto ha subido su nivel. ¿Qué me ha aportado la Fundación? Pues la Fundación, mucho más allá del apoyo financiero, la Fundación me ha permitido encontrar puertas que no sabían ni dónde estaban. Y pues también han sido muy importantes sus consejos, han llegado a tomar decisiones muy importantes. Bueno, pues yo simplemente les daría ánimo. Este premio es único y va mucho más allá, o sea, su valor va mucho más allá de lo que ponen las bases. ¿Qué me ha aportado la Fundación? ¿Qué me ha aportado la Fundación? Gracias por ver el video.